Esta es mi siembra Y lo llevo para la capital Son a las 3 menos cuarto Y estamos aquí en Quiche A ver que ahora llegamos a la capital Para salir al asfalto Falta una hora más o menos Lo bueno es que el carro me ha respondido por el momento Lo malo cuando llueve Es que ya no se puede salir Las otras veces se me ha caído Por eso Tenemos que verlo y ajustarlo Para que no se nos caiga de nuevamente Porque el camino como ustedes ven Que si esta mal Ya estamos Ya estamos Ya vamos porque todavía nos falta Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana Porque si no no nos da tiempo De llegar a la capital Con el producto que llevamos Así como el trabajo que tengo Ya ni me da tiempo descansar Mira que el tráfico aquí en Chemaltinango Como nos afecta Y Mira ya llevamos 45 minutos Y no hay modo que se mueve Y dicen que se va a mejorar Pero yo veo que seguimos en lo mismo Y pienso Hasta donde vamos a llegar Y era usted que aquí se accidentó mi amigo De San Pedro Jocopilas No sobrevivió del accidente Yo pienso que él se accidentó Porque no hay ni una señal Ni luces En la carretera Mire aquí Se da cuenta No hay ni una señal No hay ni Ni una luz Y eso es lo que El miedo que Que uno tiene Pues venir aquí en la capital Aló Si 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 ya voy llegando Ya estoy pasando aquí por San Lucas Si es lo que pasa que mucho tráfico Usted y hasta ahorita Voy llegando Pero no se preocupe Ahorita llego Eso es lo que pasa con Mucho tráfico Y El cliente Quiere que no Se enoja Porque uno no llega Puntual con su producto Y mire Hasta ahorita vamos llegando Aquí Y nos falta llegar A la capital A la capital Y nos falta La capital Sonora 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 Deja Y nos falta Dos 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 Gracias.